Cumbia Mila Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero Como dicen, sentate en el pelado, ¿por qué? Porque estoy enamorado Si quieres te saco a bailar, si quieres te doy de tomar primero A ver la tribuna Sentate en el pelado, ¿por qué? Porque estoy enamorado Ya te saqué a bailar, te di de tomar Ahora, sentate en el pelado, ¿por qué? Porque estoy enamorado Ya te saqué a bailar, te di de tomar Ahora, sentate en el pelado, ¿por qué? Porque estoy enamorado ¿Podemos hacer otra? Completito, Grimoire ¡Ahhh! 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 Que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para, el corazón, el corazón ¡Ahhh! ¡Ahhh! Que buena que está tu hermana, que buena que está tu hermana Cuando la veo se me para, cuando la veo se me para, cuando la veo se me para, el corazón, el corazón ¡Ahhh! 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 Y cántalo bien fuerte en tu camarera Entrégame a la turra de tu hermana Entrégame a la turra de tu hermana Entrégame a la turra de tu hermana Cumbia, nena Cumbia, tilinga, palo, rolinga Nati, nati, junior Música 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 Música